El agua es el derecho humano universal reconocido por la ONU, un recurso natural indispensable para la preservación de la vida. El agua es un recurso limitado que no debemos dar por sentado y que hay que aprender a gestionar, evitando su despilfarro y un uso indebido. Llega el verano, a raíz que avanza el mes de diciembre, llega el verano y el verano nos recuerda que tenemos que hacer buen uso del agua potable. ¿Verdad? Nosotros tenemos río, lago, laguna, embalses y esto contribuye mucho en la parte rural, pero lamentablemente no podemos hacer uso de esta agua porque en muchos casos esta agua está contaminada. Entonces tenemos que hacer uso de nuestras aguas subterráneas. Las aguas subterráneas lamentablemente a medida que va llegando el verano vamos a tener sequía, los caudales bajan y la distribución de agua se hace escasa. Es por eso que tenemos que desarrollar buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, tenemos que reforestar. La reforestación es muy importante en la parte rural y también en la parte de los cascos urbanos de la ciudad. Hacer buenas prácticas ambientales, agrícolas y poner en valoración qué estamos haciendo nosotros con el tema de la restauración de cuenca. La restauración de cuenca es un trabajo tanto de las instituciones gubernamentales como de las instituciones privadas a medida que desarrollan sus proyectos de inversión. El tema de la cosecha de agua en la parte rural, el tema de la filtración al suelo del agua y la reforestación responsable. Para estos tiempos tenemos que medir bien el uso del agua. En el campo, el lavado de camiones no es recomendable. Las alcaldías deben de regular esto, deben de sancionar a aquellos que usan el lavado de camiones en río. Es necesario un compromiso real por parte de todos. Es importante recordar que el ahorro de agua no solo beneficia a nuestra economía y al medio ambiente, sino que también tiene un impacto global actualmente. Recordemos que nosotros usamos el agua potable diario, pero existen hogares y comunidades donde no tenemos agua potable. En algunos lugares rurales, los comités de agua potable y saneamiento llevan este vital líquido. En algún momento pasa situaciones lamentables por la falta de financiamiento. En otras ocasiones tenemos también a comunidades urbanas donde se encuentran las lotificaciones o urbanizaciones donde este vital líquido está en manos de los privados. Ahora, en el caso de los barrios de Managua y los cascos urbanos de las cabeceras departamentales, Enacal tiene una muy buena distribución. El agua es muy buena, no necesitamos de comprar agua purificada. Entonces, la recomendación es que desde nuestra casa tenemos que hacer buen uso del agua potable. Nora González, Noticias 12.